... Continuamos en Calafate Magazine TV. Hoy, domingo, estamos celebrando aquí en el Hotel Posada de los Álamos los cuatro años de Manos Artesanas. Por eso estamos con las chicas, con la disculpa de Paul, que si me permite vamos a empezar por las damas. Felicidades, parece que pasó muy poquito tiempo, pero hace cuatro años estábamos, cuando arrancaron hace tiempo, en otro lugar y hoy con una realidad completamente distinta, pero celebrando. Felicidades. Bueno, gracias. Sí, contentos. La verdad que contentos y con mucha más participación, o sea, mucha gente nueva. Así que, bueno, estamos celebrando los cuatro años con mucha alegría. Y no sé, yo creo que cada feria tiene su encanto, ¿no? Porque cada feria se fundamenta en el beneficiario que encontramos para ella. Y, bueno, a veces nos buscan, se acercan a nosotros, a veces nosotros entre todos buscamos alguien que necesite un poco de colaboración. Así que creo que cada feria tiene su gustito especial, digamos. Todas son diferentes porque, si bien hay gente estable en las ferias, siempre hay gente que se suma, gente nueva, gente que tiene ganas de integrarse al grupo, de conocer gente nueva. Así que es como que cada feria tiene su encanto especial. Paul se sumó hace casi un año y hoy uno de los más activos que tenemos siempre en todas las ferias. ¿Cómo te casó hoy estos cuatro años? Con mucha alegría. La verdad, encontré acá una muy buena onda que contagia. No solo contagia a los que se van agregando, sino a la gente que viene a visitarnos y a comprar nuestros productos, por supuesto. Bueno, hoy brindamos, ¿eh? Chin, chin y felicidades por los cuatro años. Y también disfrutamos de unas cosas riquísimas. Mumis, pastelería artesanal. Riquísimo, felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias. Sumándose. Y sí, sumándonos, siempre... Bueno, yo hace poco estoy en la feria, hace un año más o menos. Y, bueno, las chicas me propusieron, si quería hacer la mesa dulce, bueno, encantada. Porque, bueno, es una feria que tiene un objetivo, que es siempre colaborar con alguna persona o alguna institución que necesita. Y es una feria abierta, con muy buena onda, la gente que se quiere anotarse o ingresar. Yo me acuerdo que mandé un mensajito de texto en un teléfono que encontré en una de las notas y demás. Y me dijeron, sí, vení, traé lo que haces, y lo vemos, qué sé yo. Y, bueno, de ahí quedé y siempre me llaman. Y la verdad que es una alegría, porque a veces, viste, que cuesta entrar. Y me gusta lo del objetivo de ayudar a alguien. Es como que, bueno, se recauda. Todos podemos, si viene gente, recaudar un poco de dinero. Y, aparte, con eso colaborar con alguna persona que lo necesite o alguna institución que lo necesite. Y, bueno, acá hay un montón de cositas ricas que ya van quedando menos. Ya no queda nada, casi. Para que todas coman. Y acá el niño que también está comiendo galletitas y todo. Todas cosas ricas para compartir. Se disfruta, ¿no? La feria ya después de tanto tiempo. Y, bueno, compartir con caras nuevas y con las caras de siempre también. Sí, sí, es muy esperado. Se disfruta mucho. Yo me preparo todo el mes para venir. Y está muy bueno compartir con las chicas. Conozco mucha gente nueva. Es muy lindo el grupo que se armó. Cada vez somos más. Así que, re bien. Además, se viene ahora la temporada baja o temporada invernal que empieza a venir más la gente de acá, paradójicamente, ¿no? Es contratemporada. Sí, sí. Ahora hay menos cosas para hacer. Así que los invitamos a la gente que está en su casa a que venga, que concurra al Hotel Posada de los Álamos, a nuestra feria. Que no tenga prejuicios, que es un lugar muy lindo para pasar una tarde acá con nosotras. Para que los chicos puedan hacer un taller mientras las mamás miran las cosas que hacemos. Y nada, que vengan. Que vengan cada vez más. Que vengan todas las gente de Calafate. Esa es la idea. Compartir un buen momento en familia, con los chicos. Hoy hubo taller también. Sí. Hoy, esta feria, hicimos un taller abierto. Como en una fecha especial, no queríamos estar abocadas ninguna al taller. Así que era un taller libre de collage. Teníamos materiales en la mesa para que los chicos puedan recrear libremente y decorar unas tortas que teníamos impresas. Así que ayer sí vinieron nenes al taller, pero hoy estuvieron jugando. Ninguno se quiso sentar a trabajar. Así que, pero bueno, sí. Todas las ferias tenemos un taller y ya tenemos las fechas de junio. Así que 13 y 14 ya los estamos invitando para la primer feria de... Ya entrando el invierno. Felicidades, que sea por muchos años más. Ojalá que esto siga creciendo y nos veremos en la próxima. Dale, los esperamos. Muchas gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!